Hola, hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidísimos a un nuevo video de mi canal llamado María Jara Hebe. Espero te encuentres súper, súper, súper bien. Hoy lo que vamos a hacer es una depuración de maquillaje. Yo no tengo mucho maquillaje, pero sí he notado que solo uso unas pocas cosas y tengo cosas que jamás uso, incluso cuando tengo una ocasión especial que digo, ah, voy a guardar este labial para una ocasión especial. Llega la ocasión especial, lo miro y digo, me voy por lo seguro. Entonces lo voy a hacer con ustedes. Me parece interesante mostrarles lo que tengo, que tampoco es mucho, y depurar juntos porque también estoy intentando, me estoy poniendo como un reto a mí misma desde hace casi dos meses y es ir depurando mi habitación poco a poco, sacando lo que no necesito, lo que no uso. Me hubo dicho que, como decimos en Colombia, lo que no sirve, que no estorbe, que no moleste y me ha encantado. Me ha encantado, estoy siendo un poco más consciente y el hecho de depurar tantas cosas me hace también ser más consciente de que a la hora de comprar, si sí comprar algo o no. Es como que lo pienso ya cinco veces, ¿sabes? Digo, tal vez lo voy a utilizar una vez y no lo voy a utilizar, entonces ni para qué perdemos el tiempo todos, ¿vale? Entonces nada, empecemos. Tengo aquí todo mi make-up, yo siempre lo guardo en esta caja de acá. Lo primero que tengo por aquí es esta maletica que la acabé de empacar porque hoy empaqué para mi viaje a South Australia. Me voy con mi novio por dos semanas, de hecho les hice un video que no sé si iba a salir antes o después que este, que es empacando esa maleta. Entonces todo lo que viene aquí es fundamental para mí, pero se los voy a mostrar para que pues sepan qué es. Primero es este polvo translúcido, yo solo tengo un polvo translúcido. Este es de Rimmel, se llama Match Perfection y me gusta mucho, cumple su función que es quitar la grasita y sellar el maquillaje. Entonces este me encanta y me lo voy a llevar para mi viaje porque sé que voy a sudar muchísimo. Luego tenemos esto, esto lo compré una vez en un apuro en una farmacia que es básicamente bronzer y blush. Es una marca random, me costó, es de la marca más barata que tiene la farmacia, no me acuerdo, como 6 dólares me costó esto y la verdad me saca apuros. Este siempre es el que tengo en el bolso que llevo conmigo todos los días. Luego tenemos mi indispensable y favorita de el momento BB Cream. Es de la marca Garnier y te deja la piel espectacular. No necesitas base, no necesitas nada más. Esto te la deja súper bien. Obviamente tiene una cobertura de una base de alta cobertura, pero para el día a día está perfecta. Yo la amo. Luego tenemos este labial de aquí que lo había comprado, o sea, fue a la farmacia que siempre venden maquillaje tan, tan chévere. Y venía como una bolsa que te la vendían por 5 dólares con diferentes productos de diferentes marcas. Y esta bolsa en particular me gustó y me la traje y venía con este. Y me encanta el que tengo ahora que es como súper, súper light. Yo siempre me lo pongo a toquecitos y la verdad, casi los rosados no me gustan, pero este es como un rosado más tirando a nude. Y aparte también es doble. Aquí viene como el brillito si lo quieres hacer más especial. Por la misma línea de esto está mi favorito de todos los tiempos, que se los mostré en otro video. Se llama Flower. Por este lado viene este color y por este lado es el mismo color, pero con brillito así para darle el toque súper sexy. Estos dos son mis favoritos y me voy a dar los dos porque soy opcionada con ambos. Luego tenemos el de toda la vida, el bálsamo labial. La máscara de pestañas, esta es de Revlon. Me gusta muchísimo. Venía también en un paquete que compré como rebajado, que también les mostré en un video de maquillaje y me encanta. Se volvió una de mis favoritas. Tengo dos brochitas acá, que esta casi no me gusta, pero es práctica para viajar y está para hacer un poquito de ojos, para finalizar las pinzas de toda la vida. Y un producto para cejas que este es de Maybelline. Y la verdad se va a acabar pronto. Me lo voy a llevar para el viaje y creo que ya después del viaje pues no da para más. Eso es todo lo que había en esta bolsita, así que de ahí no vamos a depurar nada, pero igual les quería mostrar porque esto es más o menos un video de depuración slash colección de maquillaje. Bueno, nos vamos con esponjitas. Estas esponjitas yo las compré en Shane porque sobre todo quería el porta esponjas. No por las esponjas como estas, sino que quería el porta esponjas y esta esponjas de Real Techniques que para mí es la mejor. Sin embargo, lo que voy a hacer es que voy a depurar, por ejemplo, esta de Shane es igual que la de Real Techniques en forma. Entonces esta la voy a depurar. Así esta tiene su espacio acá, como siempre. Esta es igualita, la verdad, es la misma también. Entonces esta también la voy a depurar. No necesito tantas. Luego esta la voy a dejar y esta también la voy a dejar. Y así nos quedamos solo con tres. Así haya un espacio de cuatro. No es necesario quedarnos con cuatro porque hay cuatro huecos. No. Bueno, ahora nos vamos con el tema bases. Yo tengo estas bases de acá. En mi opinión son muchas bases, la verdad, no entiendo por qué. Tengo tantas. Y en la casa de mi novio tengo otra que me gusta mucho. Entonces esa la dejo allá, no pasa nada. La que tengo allá es esta misma, pero en color moradito. No me acuerdo cuál es la diferencia. Ah, ya. Esta es mate y la otra no es mate. La otra me gusta más, la verdad. Esta también me gusta mucho. Esta la dejo porque es la que estoy usando últimamente. La de Elf yo la usé mucho tiempo, pero realmente creo que ya no sería conveniente usarla porque la tengo abierta hace bastante y tiene como ya una consistencia muy líquida que antes no tenía. Esta valse de Elf fue mi favorita por mucho tiempo, pero creo que ya es hora de decirle adiós. Aparte ya no es mi tono tampoco. Entonces adiós. Tenemos estas dos. Esta Revlon yo la amo. Lo que pasa es que esta Revlon ahorita en verano no me va muy bien porque es más clarita, pero ahorita que llegué en invierno pues sí me va a servir. Entonces hasta sí la dejo. Y esta no sé. Esta venía en ese paquete que les digo que costaba como cinco dólares y venían varias cosas que hacemos con esta. Es que siento que es muy blanca, mira. Pero es buena. Tiene buena color. No, es too much. Es too much. Y solo le di un pompito chiquito. No, thank you very much. Nosotros pasamos. Eso se va. Y nos quedamos entonces con dos bases. La de Maybelline y la de Revlon que me encantan. Faves, save, faves. Luego tenemos este primer de cara que me gusta mucho y es el único que tengo. Entonces me lo quedo. Es de Revlon. Luego tenemos esta BB Cream que alguna vez compré de Maybelline porque yo de verdad quería una BB Cream buena y casi no me gustó. Y como ya sabemos que encontré mi favorita que ya se las mostré y ya la volví a guardar. Esta la voy a dejar ir. Luego tengo este mini primer de cara. Pero la verdad casi no me gustó. Era carísimo. Lo compré como con un kit. Incluso en promoción pero seguía siendo caro. De Benefit. Y ya queda muy poquito y la verdad casi nunca me gustó. Entonces para que nos vamos a seguir apegando a cosas que ni siquiera nos mataron. Este ahorita se los veo. Se los dejo por acá. La verdad no me motivó ni siquiera para comprarme el grande. Tenemos este que me encanta. Este me fascina para fijar el maquillaje. Pero sobre todo lo utilizo mucho para peinarme las cejas. Cojo el cepillito de cejas. Le hago chiqui chiqui chiqui. Y luego me paso esto. Ah bueno. El proceso es este. Cepillito de cejas que lo tengo en otra parte. Luego cojo el jabón. Tengo un jabón acá en la sección de maquillaje. Saco el jabón con la brochita ya mojada de ese spray. Hago chiqui chiqui chiqui. Y me peino las cejas y me encanta. Me gustaría que el jabón fuese de color café pero no encontré. Así que blanco es lo que hay. Jabón se queda obviamente. Spice se queda obviamente. Luego nos vamos con las sombras de ojos. No tengo muchas. Tengo más bien poquillas. Así que vamos a analizarlas. Tengo esta de acá que yo creo que es la que más uso. Pero sobre todo porque es la que tengo más fácil acceso. Que son estos colores de acá. Es de la marca Sportscare. Que es una marca australiana que vende ropa, maquillaje, cosas de belleza, etc. Me gusta. Me parece que tiene unos colores muy bonitos. Así que por ahora me la quedo. No sé cuánto tiempo más. Porque me parece que es un poco grande. Pero está bien. Yo la verdad nunca he invertido cantidad de dinero en sombras. Por eso no van a ver la sombra aquí de la más alta calidad. Porque nunca lo he hecho. Me gustaría. Quiero comprarme las naked. Pero digo, a ver. Si ya tengo cosas, ¿para qué me voy a ir a comprar otra cosa? ¿Sabes? Aunque esas paletas, por lo que yo veo en todos los videos de maquillaje que miro, son de la calidad más top. Tengo varias paletas que quiero. Pero que la verdad, digo, me maquillo tan poquito que pa' qué. No sé. Cosas de la vida. Luego tenemos esta que viene siendo como de toda la vida. Que la tengo. Y la guardo. Es por este color de acá. La verdad, me parece un poco triste guardar esto. Solo por esa razón. Voy a considerar sacarla de mi vida. Aunque los cafés están muy buenos. A ver, esta es la imitación de la naked. Nude 3. O sea, súper imitación. Pero no sé. La pigmentación no es tan buena, la verdad. Oh, luego tenemos esta que me compré. Que también es una imitación. Se llama nude, lo mismo. Pero vienen colores muy fríos. Y yo me di cuenta que yo no soy de colores tan fríos. Por ejemplo, solo uso este gris. Los otros están intactos. Así que la voy a dejar ir de una vez. Adiósito, bye, bye. Tenemos esta paleta de acá. Que la compré en Primark. Hace muchos años que fui a España en el 2018. Si no estoy mal. Y así va la paleta. La verdad, me encanta. Aquí tenía obviamente un color que ya no sabemos qué es. Porque de lo mucho que me gusta. Esta rosita me encanta. Y todos los colores los uso bastante. Cuando voy de fiesta, siempre esta paleta está ahí presente para mí. Entonces, esa la dejamos. Luego, tenemos estas dos. Que me las compré porque estaban en promoción. También de la marca Sports Gear. Y que ni las he tocado. Ni siquiera. Bueno, esta me gusta mucho más. Porque tiene sus buenos cafés. Buenos brillitos. A ver si enfoca. Esta se queda. For sure se queda. Pero esta rosita. Es que no sé. Yo digo, llegará de verdad el día en el que yo utilice esto. Es que esta paleta acá. Esta tiene colores muy parecidos. No sé, amigos. Es que hay unos rosajos que sí me gustan mucho ahí. Sobre todo los brillantes. Ay, no. Qué estrés. Ya me estresé. Por no poder botar cosas. Creo que las dejo. Pero creo que sí me voy a deshacer de esta belleza. Y me voy a quedar con solo los cafés de esta de acá. Let's do it. Ya esta tiene muchos años. No sé si ya ni siquiera le haga bien a mi piel. A mis ojos. Y por último, en paletas de sombras. Tenemos esta de acá. Que le di mucho uso en su momento. Y ya no. Bueno, no mucho. Porque no están ni tan desgastadas. Es estas. Las voy a dejar ir. Sobre todo porque son muy incómodas. Porque no te cabe ni el dedo. Ni la brocha te cabe bien. ¿Por qué hacen esto? Si eres Revlon. Si eres una marca tan buena. ¿Por qué haces esto tan pequeño? Adiós. Yo mis paletas las guardo acá. En esta cosita de canguros. ¡Alena! Entonces las vamos a poner acá. Otra vez. Que solamente tenemos tres. Y la grande que no cabe acá. O sea, vienen tres pequeñas acá. La de Primark. Y las dos pequeñitas de Sportscare. Y esta grande. Me las quedo. Ahora bien. Bueno, ahora nos vamos. Con todo lo que son lápices. Que encontré por acá. A ver. Estos dos. Se los dije en un video. Que no sé si iba a traer antes o después de estos. Que es sobre un haul de Shane. Creo que iba a traer antes. Que me vas a hacer de ellos. Son muy malos. Aquí de hecho los tengo. Porque ese video lo grabé hoy. Pero los voy a mostrar. Amarillo. Y luego blanco. Yo la verdad estaba buscando colores más potentes que estos. Lo siento muy pálido. Yo quiero algo así vibrante. Con toda la actitud. Y esto me lo he puesto en los ojos. Y yo digo. Qué vergüenza es esto. No. Se van. Luego tenemos este lapicito. Que es muy práctico. Sobre todo cuando uno viaja. Que es un lapicito de cejas. Porque acá tiene su respectivo brush. Yo creo que para este viaje que voy a hacer. Me vendría bien. Ustedes que dicen. ¿Lo llevo? ¿O no lo llevo, nena? ¿Qué hago? Y luego tengo este lapicito de... También de Shane. Enfocas o qué. Bueno, que tiene tres cerditas como para dibujarte. Pero no logré nunca como que me hiciera. ¿Sabes qué? Los voy a probar hoy. Estos dos. Uno en una ceja y el otro en otra. Que ahorita más tarde va a salir. Y miro. Tengo este acá. Que es de E.L.F. Que es lo mismo. Por un lado viene color. Pero es un color muy oscuro. Y por el otro lado viene esto. Lo vamos a agotar. Porque está cochinísimo. Y no aguanta tenerlo. Y luego tengo esto. Que también venía en el paquete de cinco dólares. Que les dije. Que está sin abrir. Que es un lápiz blanco. Que me parece que me va a servir en algún momento. Cuando quiera intentar agrandarme el ojo. ¿Sabes qué? Lo voy a probar hoy también. Y el perro que está ladrando. Se vea bueno que dejará de ladrar. Creo que ya dejó de ladrar. Ahora nos vamos con correctores. Tengo estos. Este ya lo vi que se va a ir yendo directamente a la voz Reigns. Porque es muy oscuro para mi piel. Luego tenemos este que se llama Candid de Revlon. Que todo lo Revlon es muy caro. Esto también fue carísimo. Bueno, no carísimo. Pero caro. Y casi no me gusta. Pero sobre todo porque mira. Casi les va saliendo como producto. Pero en sí es bueno. Me ayuda. Me saca de prisas. Entonces este lo vamos a dejar. Y luego tengo este que me lo compré hace muy poco. Miren, está lleno. Que me lo compré para contornear. Pero lo que pasa es que al mismo tiempo me compré este Shane. Que también es para contornear. ¿Vale? Son como colores muy parecidos. Entonces no sé qué hacer. Yo creo que me voy a quedar con los dos, la verdad. Y por este lado tiene como un corrector. Pero este corrector tampoco me sirve porque es muy oscuro. Pero igual este del otro lado sí me gusta. Entonces los dos me los voy a quedar. Porque les quiero seguir dando oportunidades. Porque ambos me gustan. Luego nos vamos con gelesitos. Estos geles yo me los compré para las cejas. Este es uno transparente que no tiene nada. Y ya se acabó. Por eso te digo, no sé por qué guardo tantas cosas. Se va. Y luego tengo este gel que se secó. O sea, fue como que ya no hacía su función. O sea, porque yo ahí veo que todavía hay gel. Pero ya no hace. Entonces lo va a dejar ir. Hablando de polvos que lo cogí para esto. Para mirarme. Este es un polvo. Yo solamente tengo dos polvos. Uno que lo llevo acá en la casa. Y otro que lo llevo en la maleta. Entonces siempre los voy a dejar. Porque necesito uno aquí y otro allá. Ya les muestro cuál es el otro. Este es el de Revlon. Y este siempre lo llevo en el bolsito. Porque tiene su propio esponjita. El otro no tiene esponjita. Entonces el otro me lo tengo que aplicar aquí en casa. También se queda. Luego en tema de bronzers en polvo. Tengo el Hoola. Es el único que tengo y lo amo. Bueno, también tengo el que les mostré al principio. Que viene partido. Blush y bronzer. Pero ese está en la maleta a mano. Y luego está este que es el de Hoola. Que es lo máximo. Yo te recomiendo que si te puedes comprar este bronzer. Lo hagas. No te vas a arrepentir. ¿Ok? Buenísimo. No se va de mi vida por nada el mundo. Y luego tengo. En cuanto a blush. Tengo por acá. Tengo tres. ¿Cuántas veces dije tengo? Muchas. Este es líquido. Me gusta. Porque simplemente te lo aplicas acá. Y luego te lo esparces. Así que se queda. Y estos dos. Este es de Revlon. Relativamente nuevo. Este me gusta mucho. Es muy pinky. Pero me gusta. Y este de MAC. Es que con todo lo de MAC me pasa. Que se genera una costra. No sé si alcanzas a ver la costra. Pero se genera una costra. Que ya no te deja aplicar producto. O sea, te aplicas el producto. Y solo te aplica un poquito. Porque el resto es costra. Entonces siempre te toca hacerlo. Quitándole la costra. Para que el producto llegue. Pero son productos tan caros. Que me da la verdad. Pena botarlo. A ver. Luego voy a limpiar la costra. A ver cuánto más me dura. Pero se queda. Tengo este lápiz delineador. Que es el único que tengo. Entonces se queda. Porque es muy bueno. Es de Shane. Tiene dos formas acá. Una. A ver. Te muestro. Esta. Es un triangulito. Es un triangulito con el que te puedes hacer la raya más fácil. Y en este lado simplemente es el plumón. Y me encanta. No tengo ninguna. Cuanto a máscaras de pestaña. En total tengo tres. La que ya les mostré. Que va para el viaje a South Australia. Y tengo estas dos. Las dos me gustan. Estas de Benefit. Se llama The Real. Muy buena. Y esta es la colosal. A mí me gusta estar variando. Así que ninguna de ellas se va. Luego tenemos esta cosa. Que venía en el paquete de 5 dólares. Que es como. No sé. Como una base blanca. De NYX. Hace rato no vi a la marca NYX. La voy a dejar ir. Porque yo no hago ningún maquillaje. Que requiera una base blanca. Así que se va. Está nuevo. Literal. Luego tengo este labial. Que me lo dieron. Ni siquiera sé cómo se abre. Es un brillito. Es como de fantasía. ¿Ves o no ves? Es que no me checas ni nada. Me gusta. Ese me lo dejo. Este me lo quedo. Pero este se va. Este también venía en ese paquete de 5 dólares. Venían muchas cosas. Es uno metálico. Y yo. Estamos honestos. Yo no voy a hacer esto nunca en mi vida. Y este sí lo voy a dejar. Porque está lindo. Está lindo. Está lindo. Me gusta. Me gusta. Tengo este delineador rojo. Que vamos a ver si te va a decir. Porque me lo compré. Uy sí. Es muy lindo. Me lo compré en Cali hace muchos años. Pero como ya no me pinto los labios de rojo. Pero rojo siempre hay que tener. Y el rojo siempre se debería delinear. Entonces rojo sí me lo quedo. Pero ahora hay que buscar el labial rojo. Tengo este labial viejiz. Este lo vamos a dejar ir. Este es de Kiko. Cuando estaba en España también lo compré. Me gustaba mucho su tiempo. Pero ya ha llegado su época. Ese también lo compré hace muchos años. También en Kiko. Es nude. Y ya no lo utilizo. A ver. No es que ni pa' qué. Pa' qué queremos hoy en día un labial nude. Ya no se usa. Si se vuelve a usar y me vuelve a gustar. Pues lo compré y ya está. El rojo. El rojo. El rojo. No podía faltar. Yo sí decía. No tengo rojo. ¿Cómo va a ser? Luego. Tenemos este de Avon. Que me encanta. Es un moradito súper bonito. Casi no lo utilizo. Pero este sí lo voy a dejar. I like it. Este. Este es uno que compré en Victoria's Secret. Está súper sucio. Y siempre digo que voy a usar y nunca lo uso. Así que démosle de alta. Este es un labial rosado. De la misma marca. Del de purpurina. Es que yo lavar labial rosado nunca uso. De hecho tengo una foto en Instagram. Con esto se la dejo por acá. ¿Qué hago? No sé. Y luego está el divino de MAC. Que es este. No. Me quedo con el de MAC. 100%. Y dejo ir este que está literal nuevo. Se llama Nutrimerics. Nutrimerics. Luego tengo mi depilador facial. No se iría de mi vida. Hasta que se dañe, se irá. Mi bloqueador solar. No sé por qué anda esto acá. Y mi paleta de... ¿Cómo se llama esto? Highlighters. Tengo estos tres. Los amo. Son súper potentes. Te voy a mostrar. No sé por qué. Potente. Pero bueno. ¿Me entiendes el punto? Son potentes. Me encantan. De la marca Flower. Se queda. Se queda. Ya te voy mostrando que se queda y que se va. ¿Vale? Y luego tengo esto por acá. Que ya no sé ni qué tiene. Ay, ya me acordé que tiene. Esta bolsita de maquillaje solo tiene cuatro cosas. Que yo creo que ya es lo último que hay de mi colección. Es esto que también venía en la bolsita de cinco dólares. También venía ahí. Que es un corrector. Pero la verdad no me gusta porque es como muy asquerosito. La verdad. Sale como más agua que cualquier otra cosa. Entonces da como un poquito asco. No, no me gusta. Lo vamos a dejar ir. Y venía también el Cheek Heat. Lo amo con todo mi ser. Este es también en crema. Te sacas. Ya se me está acabando. Y cada vez que quiero comprarlo como para tener un repuesto. No hay. Entonces yo estoy aquí apegada. Aferrada a este. Este es el que manejo yo en mi bolsa de mano. De todos los días. Luego tengo este brillito que es súper jugoso. Súper delicioso. Que te pones encima del labial. Y te queda espectacular. Este lo dejo. Y por último tengo este de acá. Este Nivea de toda la vida. Que lo uso casi nunca. Solo cuando mi principal de Nivea se me pierde. Ahí sí lo uso. ¿Lo dejamos ir? No. ¿Lo dejamos ir? No. Es que si no lo utilizo ¿para qué lo va a conservar? Lo dejamos ir. Y ya. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar lo que se queda y lo que se va. ¿Ok? Bueno. De aquí para acá. Eso es lo que se queda. Que igual sigue siendo bastante. Estas son las tres paletas. Cuatro con esta. Los lapicitos de Nivea. Estos son los tres que voy a probar ahorita. A ver si se quedan o se van. Bueno. Máscaras. Cositas diferentes. Y luego lo que se va son estas. Cosas de acá. Son tres paletas de sombras. Dos delineadores. Un labial. Dos bases. Una BB Cream. Labiales, correctores. Esponjas. Adiós. 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 Y así hemos concluido este video. Espero te haya gustado. Lo hayas disfrutado. Hayamos chismoseado un rato sobre maquillaje. Y ya está. Yo les dije en un video que íbamos a hacer como una chismeada al final de cada video. Díganme si eso todavía les interesa. Porque a mí sí me gusta. Aparte me gusta hacerlo al final. Porque es como que ya la gente que quería ver solo el contenido lo vio. Y las personas que se quieren quedar pues como a chismosear pues se quedan y ya está. En este video les quería hablar sobre sus planes de futuro. ¿Ustedes son de los que hacen planes a futuro? ¿De los que se programan? Este año voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿O son más de los que van con el flow? Yo les cuento. Yo siempre he sido la que va con el flow. Siempre. Excepto cuando tomo decisiones muy grandes, importantes. Como cuando decidí venirme a Australia. Obviamente desde principios de ese año 2019 yo sabía. Ah bueno, me voy a ir a Australia. Entonces todo lo que haga va a ir acorde a irme a Australia. Pero si no es algo así tan grande, yo voy tan tranquila. Voy con calma, voy paso a paso. Pero sí a veces me siento un poco criticada por ello. Es como que siento que la gente me dice. Pero es que tú tienes que tener planes y tienes que tener metas. Y yo, ay sí. Pero al mismo tiempo me gusta fluir. No me gusta encasillarme en una idea de que voy a hacer una cosa. Porque la vida es tan cambiante en mi opinión. Que esa cosa que yo quería hacer se puede dañar mañana. Y no me hubiese gustado poner tanto esfuerzo en ella y que se dañe. No sé, mucha gente podría pensar que eso es un pensamiento como perezoso. Como de alguien perezoso. Que alguien que no se quiere esforzar. Pero así lo veo yo a mis 27 años. Hoy, febrero de 2022. Pero puede ser que en unos años yo sea de las que más se ponen metas y más todo. Obviamente yo soy muy organizada en otras cosas. Por ejemplo, mis finanzas. Y aunque no tengo metas muy claras de lo que quiero. O sea, todavía no sé si quiero comprarme un apartamento como todo el mundo hace. Yo ahorro, pero ni siquiera si ahorro le tengo un nombre. Es muy chistoso y patético al mismo tiempo. Porque para eso yo siento que sí deberías tener algo más claro. Pero bueno, en todo caso me gustaría saber tú qué opinas al respecto. Darte mi mano para que no te sientas como yo me siento juzgada muchas veces por la gente a mi alrededor. De que me pasa por la cabeza que no tengo objetivos o planes o cosas así muy grandes. Por venir. Que no estás solo, ¿ok? Que no estás solo. Que somos varios. Y que me gustaría saber tú qué piensas. Si me lo dices por notar vos en Instagram o en un comentario en YouTube. Lo que tú quieras. Tú como tú quieras. Háblame que yo siempre contesto. Así que chateamos un rato. Hablamos un rato. Nos divertimos. Nos damos consejos mutuamente. Y ya está. Cuéntame qué te gustaría que fueran los próximos videos. Y nada. Te quiero mucho. Nos vemos pronto. La próxima semana con un próximo video. Chau.